Lo que tenemos no se compara Tiene un toque original A veces buena y a veces mala Pero hay mucho que contar Este sube y baja es de otro planeta Me hago la que no, pero si soy honesta Tú a mí me tienes like, oh my God Y yo te tengo like, ¿qué será? Ninguno sabe lo que va a pasar Este baile a mí nos encanta Tanto que me hace dudar Like, oh my God Y yo te tengo like, ¿qué será? Ninguno sabe lo que va a pasar Pero nos mata la curiosidad Baby tiene un no sé qué Que me tiene like, oh my God Baby tiene un no sé qué Que me tiene like, oh my God Ese dulce tan amargo no me asusta Cada vez que me lo como más me gusta Busco algo que me quite el estrés Creo que lo encontré Contamos hasta tres Y en mi cama te apareces Tú lo sabes Que me alocan Las palabras que salen de tu boca Nadie sabe Que tus besos Son los únicos que me llevan al cielo Tú lo sabes Que me alocan Las palabras que salen de tu boca Nadie sabe Que tus besos Son veneno Y que me tienen like, oh my God Y yo te tengo like, ¿qué será? Ninguno sabe lo que va a pasar Este va y viene y nos encanta Tanto que me hace dudar Like, oh my God Y yo te tengo like, ¿qué será? Ninguno sabe lo que va a pasar Pero nos mata la curiosidad Baby, tiene un no sé qué Que me tiene like, oh my God Baby, tiene un no sé qué Que me tiene like, oh my God Baby, tiene un no sé qué Que me tiene like, oh my God Baby, tiene un no sé qué Gracias por ver el video